Uno de los problemas más comunes aquí en Taxco, aparte del agua, es la basura. Aquí nos reportan que seguido o continuamente en algunos puntos de Taxco dejan la manera furtiva la basura, tal como lo está reportando esta señora. Vamos a entrevistarla para que nos comente qué es lo que está pasando. Señora, ¿cuál es el problema que está viviendo usted? El problema de la basura, señor. La viven a dejar las puertas ahora. Quitaron el contenedor de ahí, ahora ya la tiran en la puerta. Tenemos ratones, cucarachas y todos los animales. Queremos pedirle el apoyo al señor presidente, que nos haga favor a la basura. Desde que pusieron un fierro ahí, que dice que era para basura de mano, vienen a dejar de todos los callejones y de toda la calle, las basuras de las casas, todos los días. ¿Cuántas personas son más afectadas en esta calle Morelos? Todas las que tienen la puerta a la calle, señor. ¿Esa basura vio quién se la dejó? No, no, no vimos, señor. No vimos. ¿Fue a plena luz del día? Sí, yo pienso que sí, pero la dejan a la hora que quieren. ¿Algo más que desagregar sobre este problema? Queremos pedirle el apoyo al servicio, pues, que nos hagan favor, porque a nosotros la ropa se nos echa a perder, señor. Queremos pedirle la manera más atenta que nos hagan favor de poner un papel a las autoridades o a los que corresponda, pues. ¿El servicio de limpia? No sé. Muchas gracias. Reconoció que desde el momento en que señalaron que en este lugar iba a haber un contenedor que nunca se puso, desde allí empezaron los problemas. De manera furtiva y a plena luz, reitero, dejan la basura y en la puerta de su negocio. Así las cosas.